Peggy 16 Eh, guardián, gracias por la ayuda antes. Cuando acabemos con los de... Buen disparo, directo al corazón. Gracias. Perdón, pensábamos que eras de la Legión. Es normal. Soy muy corpulento. Pero... ¿Otra vez te vas? ¿Ves que no descansas nunca? No, cuando hay tantas cosas que hacer. ¡Amanda! Cuando tu nave... Pensaba que quizás no volvería a verte. No tenemos tiempo para eso. Ahora estoy aquí. En marcha. En marcha. No. Gracias por ver el video.